Una madre soltera me dijo Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificio siempre le llevaba Hasta el día que escuché a aquel sollozo Me acerqué para ver quién lloraba Temblorosa, angustiada me dijo Le doy todo más y no logro nada Cuando hay fiesta en la escuela me fijo Que a los niños los mira muy triste Y me preguntan ya casi llorando En silencio no sé qué decirle ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? Así fueron pasando los años Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificio siempre le llevaba Hasta el día que escuché a aquel sollozo Me acerqué para ver quién lloraba Temblorosa, angustiada me dijo Le doy todo más y no logro nada Él se encierra en su cuarto y ya no abre La verdad no he podido contarle Desde adentro la misma pregunta Yo en silencio no sé qué explicarle ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre?